Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy al noticiario Gachapón número 4 Hoy os traigo esta sección tan querida por absolutamente todos En el cual os traigo todas las novedades sobre el mundo Gachill Como siempre, de los juegos que a mí me suelen interesar y de los que creo que os van a interesar más a vosotros Hay muchas más cosas, hay muchas más noticias, muchos más aniversarios de juegos que ni conozco ni conoceré nunca seguramente Pero obviamente yo os traigo las noticias más candentes Como siempre vais a tener en primera línea de descripción los timestamps del vídeo para que podáis ir a la noticia que más os interese Pero como siempre os recomiendo verlo absolutamente todo Porque la verdad es que el día de hoy viene muy 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 cargadito Con una noticia que me parece hiper surrealista, con gameplay de juegos que obviamente todos estamos esperando Y con muchas más cositas bastante interesantes para todos los fans del mundo Gachill Así que si no quieres perderte nada te agradecería que te suscribieses Y si te gusta esta sección, digo lo de siempre, no cuesta nada, deja un pedazo de like Suscribirse es totalmente gratis Recordad que también os podéis hacer miembros del canal, es totalmente voluntario y podéis hacerlo Así que muchas gracias a la gente que se ha hecho miembro del canal, que es algo que agradezco muchísimo Así que sin más, vamos a empezar con la primera noticia Normalmente os traigo gameplay, os traigo vídeos de las propias empresas que están promocionando sus propios juegos En este caso va a ser algo distinto y vais a tener también en la descripción los vídeos a los cuales voy a estar reaccionando hoy De este juego, que es nada más y nada menos que Full Metal Alchemist Mobile Un juego al cual todos estamos como locos y es que tiene una pinta realmente increíble Sigo sosteniendo lo mismo que he dicho en muchísimas ocasiones y es que el juego como tal Como contenido gacha lo veo algo complicado y es que sí, Full Metal Alchemist tiene un mundo increíble Full Metal Alchemist tiene una barbaridad de personajes increíbles Pero al final, por desgracia, en un juego gacha tiene que haber demasiados personajes Y con demasiados me refiero a muchísimos Y es que en este juego lo veo carne de, pues bueno, acabar sacándote soldados De los cuales no se acuerda ni su puñetera madre Que la mayoría de ellos lo único que hagan, pues sea, yo que sé, pegarte un tirito Pegarte un puñetazo y cosas por el estilo Sin embargo, aquí tenemos el tutorial de combate y es una auténtica maravilla De verdad, me flipa al más puro estilo, no me va a salir, Fire Emblem, ¿no? Al más puro estilo Fire Emblem, así por turnos, colocar nuestras unidades en casillas Seguir avanzando y acabar venciendo al boss final Y la verdad es que está súper chulo Confirmamos finalmente que no va a ser un fighting game Que era algo que muchos temíamos Ya lo dije en el vídeo anterior Que parecía del palo de que tú seleccionabas una habilidad Tirabas para adelante Y al llegar al final, pues bueno, lanzabas esa habilidad Solo que, pues bueno, parecía una interfaz de combate No es así, sino que como estáis viendo por aquí Simplemente lanzamos la habilidad Seleccionamos una zona a la cual queremos movernos O a la cual queremos tirar dicha habilidad Y la lanzamos Muy sencillo, muy chulo Y la verdad es que, bueno, este tutorial es un portento visual increíble Como estáis viendo por ahí, pues bueno, seleccionaremos a nuestros distintos aliados Creo que los equipos son de un total de 4 Aunque creo que en este tutorial hay un total de 5 unidades en combate Pero bueno, quizás sea algo que veremos más adelante Y que obviamente tampoco es que sea ahora mismo totalmente relevante Pero bueno, gente ¿Qué quieres que os diga? Bueno, de hecho, creo que sí que los equipos son de 4 Porque precisamente como estáis viendo por ahí La barra de vida del padre de Ed Y del padre de Alphonse Pues es distinta al resto de personajes Y parece que, pues bueno, los jugables serían los de la barra verde Y luego ahí tendríamos al padre de Ed El cual pues simplemente estaría como personaje de ayuda en la stage O simplemente que aparece de forma, pues bueno, puntual o algo por el estilo Y la verdad es que este es el tutorial Es curioso que este sea el tutorial Teniendo en cuenta que es una de las partes finales del anime Pero es que estéticamente es una locura En general el juego es precioso De verdad, o sea, súper contento de que Fullmetal Alchemist vaya a tener un juego tan increíble como este Y en general, pues bueno, muchísimas ganas de que acabe apareciendo También tenemos unos cuantos vídeos de lo que serían los Summons Que insisto, tendréis los enlaces en la descripción del vídeo original Así que vamos a ello En este caso estamos reaccionando a un vídeo de Shiny En el cual está haciendo unos cuantos Summons al banner de Envy Uno de los principales pecados que ha aparecido en Fullmetal Alchemist Mobile Y sinceramente, está súper chulo Y sigo diciendo lo mismo de siempre Estéticamente, lo que son las ilustraciones del juego Son una auténtica maravilla Una auténtica preciosidad Está muy pulido, es muy bonito Y obviamente, pues bueno, qué queréis que os diga Tengo muchas ganas de que salga Actualmente se encuentra en formato de beta Ni siquiera está oficialmente en la versión japonesa Sino que simplemente unos cuantos privilegiados han podido entrar Y Shiny, como siempre, tiene una comunidad increíble Que seguramente le haya prestado la beta O él simplemente haya conseguido entrar Y obviamente, pues bueno, no he sido de esos privilegiados Y no os puedo traer contenido Pero obviamente, pues bueno, gracias al bono de Shiny Os puedo traer algo por aquí Y de hecho, lo que vamos a hacer va a ser reaccionar A lo que serían las animaciones de Summon Como veis, estamos viendo por aquí que hay distintos steps No sé exactamente a qué se referirá Porque parece ser como si en el tercer step Nos diesen directamente a Envy Pero me extrañaría muchísimo ¿Qué queréis que os diga? Aquí tendríamos la animación principal de Summon En general parece un poco pocha, ¿no? Tenemos que llamar por teléfono Y está todo muy parado, ¿no? Está todo muy tal Pero oye, una vez hemos marcado nuestros numeritos Que cada uno puede tener sus cábalas De bueno, es que el número 4, 5, 6 O 7, 3, 4 Es realmente increíble Porque con ese multi, con ese número Me salieron 16 SSRs en la misma tirada de 1 ¿Qué queréis que os diga? Esto va a ocurrir siempre Pero bueno, ahí cada uno tendrá sus Sus esto, sus Sus manías y demás Y aquí tendríamos, pues bueno, lo que sería El multi Summon Muchos personajes los cuales, pues obviamente Sabíamos que iban a aparecer personajes principales Como Riza, como Hux Como teníamos por ahí también algún pecadito Y algunos otros personajes De los cuales muchos, pues bueno Podríamos no acordarnos En particular de este multi Yo creo que absolutamente todos Nos acordamos de todos los personajes Pues por aquí tendríamos a la chica de la primera temporada Que realmente no sé qué nos va a poder ayudar A lo mejor es simplemente yo que sé Algún tipo de personaje support O algo por el estilo, etc A la bibliotecaria por aquí también tendríamos Y de este sí que no me acuerdo del todo No sé si era precisamente El compañero del de la izquierda Pero en general Personajes bastante curiosos Bastante normales Bastante comunes dentro de la serie Y no es algo que digas Wow, es que no conozco a ninguno No Pero obviamente Muchos R's Muchos personajes Incluso S R's Van a ser simplemente Pues bueno Soldados y demás Quizá algo más importante Quizá algo más interesante Dentro de lo que sería la franquicia Dentro de lo que sería la serie Pero obviamente Pues bueno Hay que verlo, ¿no? Tengo muchas ganas de ver cómo acaba esto Tengo muchas ganas de ver cómo avanza Y la animación de Summons A pesar de que hay mucha gente A la que no la ha terminado de gustar Oye A mí me gusta Esta curiosa Es distinta A la que hemos visto en muchos otros juegos Y en general sobre todo Lore Friendly Que es lo que yo siempre valoro En este caso Pues bueno Este personaje Que también Pues bueno Importante No me acuerdo los nombres Hace muchísimo que me vi Fullmetal Alchemist Pero bueno Las R's Este tío De este tío Tampoco me acuerdo el nombre De este tío tampoco me acuerdo De este tío tampoco me acuerdo Y esto es a lo que me refería Soldados 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 en los cuales Pues ¿Qué queréis que os diga? Yo no me acuerdo de ellos Yo no me acuerdo de ellos Oye Ahora tengo ganas de saber Si en el último Ojo Ahí tenemos La luz dorada ¿Qué significará la luz dorada? Debería ser ese SR Porque si os habéis fijado El SR es como moradito ¿No? O sea ¡Oh! Ahí está Pues sí La luz dorada Es ese SR directamente Y aquí tenemos a Envy Que Bueno Uno de los personajes Más carismáticos De toda la serie Y en general Pues bueno Un buen multi ¿No? Como hemos visto al principio Daba la sensación De que al tercer multi Te lo garantizaban Lo cual sería realmente increíble Pero bueno Me extrañaría una auténtica barbaridad Aunque quién sabe Oye Sería bastante bonito ¿No? Al final que solo tengáis que tirar Tres multis Para garantizarte un personaje Pues estaría bastante bien ¿No? A lo mejor es que es un banner de pago O algo por el estilo Porque como veis Se está convirtiendo como monedas En tiradas O algo así ¿No? No lo tengo del todo claro Pero bueno Que no es relevante Gente Los sumos están bastante chulos El juego pinta increíble Y no me voy a enrollar más con esto Porque al final Hay muchas más cosas De las que tenemos que hablar Y se me va a acumular Y se me va a acumular el trabajo Así que aquí tenéis Las primeras imágenes De Full Metal Alchemist Mobile Espero que os hayan gustado Primeras imágenes Del nuevo juego de Shao Shao Variant Shoutdown Que sinceramente Pinta muy bien Estéticamente es una auténtica locura Pero pequeña queja Para mí Es una RPG Oye Parece muy espectacular Parece muy divertido de jugar Parece muy interesante Pero sigo diciendo lo mismo de siempre Para mí un buen juego de móvil Es un juego de móvil por turnos Que no es que esto no sea divertido Que no es que esto no sea espectacular Que no es que esto no pueda ser un buen juego Sin embargo Lo he dicho muchas veces Para mí un juego de móvil Es un juego en el que puedes estar Tranquilamente Viéndote una serie Estar atento a otras cosas Estar incluso Pues bueno Que sea una conversación Con tu chica Con tus amigos Etcétera Y de vez en cuando Mira en la pantalla del móvil Haces pum Tap Y te cargas al enemigo Con esto no puedes Obviamente No hay que No hay que mencionar Que estos juegos Pues bueno También tienen su versión de auto Es decir También tienen su forma de jugar auto Pero por norma general Les tienes que prestar Muchísima más atención De lo que tendrías que prestarle A un juego por turnos Lo voy a poner en bucle Porque el vídeo no es excesivamente largo Pero de nuevo Estéticamente mola mucho Para cualquier fan de Sao Yo creo que puede ser realmente interesante Parece ser como que Puedes ir cambiando Entre un total de tres personajes Mientras estás en la stage Cada uno tendrá sus habilidades Sus ultimates Etcétera Y parece ser que también tendríamos Por ahí niveles de combo En este caso está llegando A los 460 golpes De combo Que parece ser un combo Pues bueno Bastante largo De nuevo Muy chulo Muy interesante Le seguiremos la pista a este juego Que a priori llegará Durante 2022 Pero de nuevo Me hubiese gustado Que fuese por turnos Hay más juegos de Sao De hecho creo que Todos ellos son por turnos Con lo cual Que haya uno a RPG En general Está bastante bien Con lo cual Nos pasamos con la siguiente noticia Oye Necesitaba introducir esta noticia Y es que me apetecía Hablar sobre ello R-Plays Ha sido Uno de los eventos Más importantes De este inicio De 2022 Y es que para quien no lo sepa Reddit Que es yo creo El foro más importante del mundo En el cual Pues hay subforos De absolutamente todo Anime Videojuegos IRL Memes Etcétera O sea si Si quieres encontrar Una comunidad de algo En Reddit Siempre vas a encontrar Dicha comunidad Siempre vas a encontrar Un subforo Con un montón de gente Interesada en ello Y que estará ahí Diariamente Posteando Y hablando Pues bueno Sobre sus hobbies Sobre sus cositas favoritas Pues este año En el R-Plays Que no ha sido El primer R-Plays O sea Investigando un poquito Para este videito Me he encontrado Que ya ha habido Al menos uno El cual es este Que os voy a poner Por aquí En el cual Si que hubo una referencia Muy clara a Naruto Como estaréis viendo Por aquí arriba A la derecha En general En el nuevo R-Plays Ha habido referencias A Naruto Ha habido cositas de Naruto Pero no tantas Como yo me esperaba Así como muchas otras cosas Como muchos otros animes Como muchos otros juegos Que yo creo que deberían haber tenido más presencia Y no lo han tenido Sin embargo La comunidad gacha Ha tenido algo que decir Y de hecho En el propio subreddit Del que saco muchísimas De estas noticias Pues bueno Estuvieron organizando Este tipo de murales Este tipo de pixel arts Para poder rellenar El R-Plays Que para quien no lo sepa Era un mural en blanco Que se creó en Reddit Los cuales Pues bueno Los usuarios Cada 5 minutos Podían poner un pixel Lo que hacían las comunidades Era crear sus pixel arts Y se organizaban En comunidades Para pues bueno Crear sus propios dibujitos Como estaríais viendo por aquí Pues este sería un R-Plays Que se hizo hace ya Más de 5 años Y aquí tendríamos El R-Plays De este 2022 ¿No? Como estaríais viendo por aquí Grandes referencias A One Piece Por ejemplo Star Wars Abajo a la izquierda Está el Lo que sería El apartado de Francia El cual creo que este No es el final O si este es el final Creo que Pues bueno Tuvimos un estrepitoso fracaso Porque se estuvo intentando Boicotear La parte de Francia Que es la que estáis viendo Abajo a la izquierda Durante un montón de tiempo Durante prácticamente Las últimas 20 horas Del R-Plays Y es que Los franceses Han estado Boicoteando Muchos dibujos Sobre todo españoles Muchas obras Sobre todo Españolas Pero en general No sé por qué Todo el mundo odia a Francia Y muchas comunidades Se unieron Para intentar acabar Con lo que sería El apartado de Francia Que es que tiene un apartado Bastante grande Comparado con Yo que sé Con el resto del R-Plays Oye Que tienes por aquí La bandera Con Zidane Con la Torre Eiffel Abajo El Arco del Triunfo Con los Curasanes Oye Demasiadas cosas ¿No? He de reconocer Que se habían pasado Y se buscaron La pelea Pelea que tuvieron Y que parece ser Que no ganamos La verdad Ganaron los franceses No sé cómo lo hacen Los franceses Pero creo que era Con bots Y demás La verdad es que Pelearon muy Pero que muy fuerte Así que sin más Esto sería el R-Plays Y la comunidad gacha Tuvo su apartado Dentro del mismo Como estáis viendo Por aquí Aquí estaríamos Con el pequeño mural Dedicado a los gachas Creo que no hay ninguno más A pesar de que Por ahí Por ahí arriba Más arriba Estaba el logo De Epic Seven Sin embargo Estuve revisando Un poquito más Y no encontré Ningún otro En plan de Yo que sé De Dokkan Battle De Naruto Blazing De Seven De The Sixth Cosa que me sorprende Porque al final Muchos de esos juegos A pesar de que Los que estamos viendo aquí Son muy populares Juegos como Honka Impact Genshin Impact Fake Grand Order Un juego que no es tan Por lo menos Viejuno En el sentido de que Es bastante novedoso Como sería Blue Archive Que también está por aquí Y muchos otros juegos Que no os voy a mentir No reconozco Pero oye ¿Dónde está Dokkan Battle? ¿Dónde está Seven The Sixth Grand Cross? Esos juegos tienen Comunidades muy grandes Y me extraña Que no hayan aparecido Por aquí La verdad Me extraña bastante Pero bueno No es algo que sea relevante Esto fue El R-Plays Que estuvo Bastante interesante Y así acabó El apartado De los gachas De hecho Hay pequeñas referencias A esto que estamos viendo Por aquí La gacha alianza Con los iconos De los gachas principales Y luego uno chiquitito Que está por ahí Que han hecho Esta referencia Al meme De los cuatro señores Bueno Los cinco señores Y la chica Por delante Que bueno No sé cómo iba a acabar Seguramente se fueron A tomar pastitas No sé Muy divertido El tema del R-Plays Quería simplemente Mencionarlo por aquí Al final No es una noticia Como tal De juegos gacha Pero bueno Es una noticia del mundo Gacha Y me parecía interesante Meterla en este vídeo Bueno 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 Una de las cosas Más surrealistas De verdad Una de las cosas Más surrealistas Que he visto Mucho tiempo De hecho Posiblemente El título Se haya titulado así El vídeo El vídeo se haya titulado así Y es Netmarble Pedirá A la gente Que organice Boycots Contra sus juegos Contra sus marcas Contra sus cosas Pedirá dinero En función de las pérdidas Que produzcan ese boycott Esto me ha parecido Increíble Y es que Oye ¿Cuántos boycots Se han comido los juegos De netmarble? ¿Cuántos boycots Se han comido Cualquier juego En general Desde ese éxito Rotundo Que tuvo el juego De netmarble O que tuvo sobre todo Seven del Disney Y The Cross Hace ya bastante tiempo Un montón Y es que Nos hemos dado cuenta Que cuando la comunidad Se une Consigue cosas Y eso es así Oye en plan de Queremos cambio Y vamos a hacer ruido Hasta que lo consigamos Y se puede hacer Se ha podido conseguir Y se ha demostrado No estoy a favor De los boycots Creo que Bueno Por desgracia Ha sido la única herramienta Que se ha comprobado Que funciona Aunque no estoy a favor De los boycots Creo que se pueden hacer Las cosas de otra forma Intentar Pues bueno Spamear a la comunidad Spamear siendo comunidad Y spamear a la empresa Para que las cosas cambien Pero por desgracia Hay que reconocer Que hasta la empresa Hasta que no les afecta Al bolsillo No suelen hacer cambios Estructurales Dentro de sus juguitos Incluso si su comunidad Está bastante unida Con Seven del Disney Y en particular Netmarble Creo que las cosas Las han hecho bastante bien Pero con otras empresas La verdad es que No he tenido esa sensación Sin embargo Como estaréis viendo por aquí Parece ser que hubo Una publicación de Netmarble En el cuyo apartado 7.3 O 11.7.3 Dejamos por ahí Esta pedazo De perda En caso De que Netmarble Pierda dinero Por ejemplo Con un slander O que empiece Un movimiento De boicot Etcétera No sé que es un slander No me preguntéis Netmarble Tendrá derecho A preguntar O a pedir En este caso Por las pérdidas Que ese Que ese boicot Que ese movimiento Haya podido provocar En términos De daños Y perjuicios ¿No? Brutal Es brutal Me parece increíble Y oye Estar en todo su derecho Creo yo Obviamente Al final Yo creo que Los movimientos Como Ojo Un seguimiento En Twitch Maravilloso Yo creo que Los movimientos Comunitarios Son muy bonitos A pesar de que Muchos de ellos Por desgracia Sean destructivos A día de hoy Pero en general Me parece muy bien Que la comunidad Se una A día de hoy Estoy intentando Que la comunidad Se una Para intentar Mejorar el My Hero Ultra Impact Y de momento No lo consigo Y es que parece ser Que tienes que Pues bueno Tener muchísimos Más seguidores Y sobre todo Hablar en inglés No se me está dando bien Pero bueno También es que El juego Le importa a más gente Me parece muy Muy loco Esto Me parece muy Muy loco Así que a partir de ahora Mucho cuidado Con hacer boicot En el Marvel Que os puede pedir pasta En plan de Oye Que nos ha llegado X cantidad de dinero Porque O hemos perdido X cantidad de dinero Porque se ha hecho Un boicot Oye ¿Quién ha iniciado Este boicot? Tú Ah Ven aquí Ven aquí amigo Que te vamos a pedir Todo este dinero Que hemos perdido Te vas a comer Una denuncia Bastante guapa Increíble De verdad Surrealista Más no poder No tengo mucho más Que decir al respecto Parece que Cacesin Vuelve a ganar Bueno Cacesin Gana un poquito Lo que más gana Es Genshin Impact Y es que como estaréis viendo Por aquí Tenemos los resultados De los ingresos Del primer cuártel De 2022 En juegos En China Como estaréis viendo Por ahí Hay porcentajes Bastante guapardos Porcentajes bastante Interesantes Pero sobre todo El Genshin Se lleva a la palma Teniendo un 66,95% De los ingresos Totales En cuanto a juegos Gacha Se refieren Excluyendo PC PS4 Y PS5 Es decir Supuestamente Los gastos Las compras Que se hayan hecho Desde un PC Los compras Que se hayan hecho Desde una PS4 O PS5 No entran Con lo cual Genshin Impact Yo creo que estaría cubriendo El 80 y 90 y largos Por ciento Sería realmente increíble Sin embargo Me ha parecido muy bonito Y me ha parecido muy interesante Para la gente que me dice Naruto está muerto No sé qué Y sí Por desgracia Pues bueno Actualmente Sí que es un poco cierto Pero oye En China Los juegos de Naruto Están generando Casi un 5% De sus ingresos Como estaréis viendo por aquí Acaban siendo Un 5,04% No es algo que sea una maravilla De hecho Pues bueno Sería Genshin Impact Luego otros juegos Que en este caso No sé con qué se refiere Con otros En plan de que no tengan una No sé Que no tengan una serie principal O algo por el estilo Yo qué sé No lo tengo de todo claro Que se refiere con otros Porque juegos como O marcas tan importantes Como One Piece No aparecen por aquí Pero bueno Sí que aparecen juegos Como Punishing Ray Raven Que si Azur Lane Que si Honkai Etcétera Ark Knights Que son juegos bastante populares Pero es que No aparece Dragon Ball No aparece One Piece Y sí aparece Naruto Entonces No sé si es que dentro De estos others Está One Piece Está Dragon Ball Pero me extraña Al mismo tiempo O sea Por mucho que Naruto Me flipe Y que Naruto me encante Me extraña Que no tenga más presencia Un anime como Dragon Ball Sobre todo Ya no sé si One Piece Porque al final Los juegos de One Piece No están en su mejor momento Pero Dragon Ball Oye ¿Qué está pasando? No sé No lo tengo del todo claro Pero bueno Este sería el resultado De los ingresos del primer quarter De 2022 Está gracioso Está interesante Sobre todo lo quería traer Porque vi Naruto Y me ilusioné Ya está Sácame un juego de Naruto Ya está bien por favor Y finalmente Por aquí tendríamos Yo creo Que la joya de la corona De este nuevo vídeo Y es que Hace un par de días Cuando estoy grabando este vídeo Se anunció El primer juego de móvil De Kingdom Hearts Una franquicia Una empresa Una saga de videojuegos Que una empresa no De Square Enix Pero bueno Ya me entendéis Una saga de videojuegos La cual es muy popular Porque está relacionada Con cosas de Disney Y la verdad es que Hizo cosas realmente Súper interesantes He de confesar Y os pido perdón Nunca he jugado En Kingdom Hearts He visto muchos playthroughs He visto muchos Wallthroughs y demás Pero en general Nunca he jugado a ninguno No tenía el dinero Para pagármelo En su momento O lo que sea No lo tengo del todo claro La verdad Porque siempre me han parecido Juegos muy interesantes Y bueno Por aquí vamos a tener El primer Kingdom Hearts De móvil O por lo menos el primero Que va a estar destinado Supuestamente A gachear Puede ser muy interesante Al final el universo De Kingdom Hearts Es muy extenso En el sentido de que Tiene todos los personajes Originales de la saga Kingdom Hearts Así como todos los personajes De Disney Gachas de Disney Ya hay Pero Oye Esto puede ser un añadido Así que Vamos a ver el trailer Ahora sí que sí Voy a quitar la música Que hemos estado escuchando Hasta el momento Que KC Sin habrá puesto En edición Y empezamos con El último trailer Del día de hoy Vamos allá No lo he visto Bueno He visto el trailer Del Del nuevo Kingdom Hearts Este no Este no lo he visto Me van a meter copyright Por esto seguro Segurísimo Espero que no Como siempre os digo Voy a Voy a ponerme a hablar Total El japonés No lo entendéis Voy a ponerme a hablar Porque si no Me van a meter copyright Que flipas Y no me apetece La verdad Que para uno de los pocos vídeos O pocas secciones Que son vistas de mi canal Que son los noticiarios Gachapones Oye Me gustaría monetizarlos ¿Vale? Me gustaría monetizarlos Porque me los curro bastante Es lo que hay Que si traigo información Que si traigo tal Que si traigo cual Oye Yo creo que Que un poco de monetización Llevarme un poquito de De billete Por este vídeo Sería interesante ¿Qué es esto? Un mundo abierto Un mundo abierto Un tanto Omega chinchun ¿No? Muy de Muy de PS2 A ver No hay que olvidar Que estamos en un móvil ¿No? Pero muy de PS2 ¿No? ¿Qué es esto? Esa RPG Es como los Kingdom Hearts ¿No? Como los últimos Kingdom Hearts Uh Como que pelearás con Uh Eso es lo que se va a sumonear Los personajes ¿Habéis visto que estaba como sacando Distintas estatuillas? Ahí está ¿Lo veis? Esas estatuillas tiran habilidades Interesante Parece que tienes distintos Puedes tener distintos personajes ¿No? En plan de De tu personaje principal No sé Imagino que será como customizable ¿Quién sabe? Distintos bosses Esto ya parece un modo de juego multiplayer Como estáis viendo por ahí Hay más jugadores Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Oye, interesante ¿no? Kingdom Hearts Missing Link Para iOS y Android Closet Beta En 2022 Es decir, cuando saldrá el juego ¡Ah! ¡Ah! Iremos viendo Pues nada gente Hasta aquí el videíto de hoy Hasta aquí el noticiario Gachapón Con la última noticia Que sería este Kingdom Hearts Missing Link Que bueno Tiene buena pinta No es lo que más me interesa De lo que os he traído el día de hoy Pero en general Bastante Bastante nice ¿No? Habría cositas Habría más cositas De las que hablar Como el aniversario De One Piece Fighting Path El aniversario incluso De One Piece Treasure Cruise Que está al caer Así como muchos otros aniversarios De juegos interesantes Que están cerquita Pero Eso lo vamos a dejar Para otro vídeo ¿no? Sobre todo el de Fighting Path Que lo he vuelto a descargar Y seguramente os traiga un vídeo Hablando simplemente sobre el juego Y del estado actual En el que está ¿no? Nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like De verdad que lo agradecería Una auténtica barbaridad Que no cuesta Absolutamente nada De nuevo Agradecer a los miembros del canal Que estarán apareciendo por Perdón Están apareciendo por ahí Pues básicamente Su generosidad Os lo agradezco muchísimo Al final Pues bueno Lo que es unirse al canal Es algo totalmente voluntario Y el hecho que decidáis hacerlo Aunque sea con un eurito Es algo que se agradece muchísimo Tenéis el botoncito por ahí Para suscribiros Y para uniros al canal Por ahí abajo El resto de mis redes sociales Así como los vídeos En los cuales he utilizado Para traer este contenido Y los timestamps del videito Nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!